yo estoy por acá por los montes ahora ya estamos en tiempo o en temporada de mortiños aquí está el mortiño no sé si muchas personas lo conocen miren ya está super super cargadísimo si podemos ver más acá igual tenemos un mortiño miren y así sucesivamente por acá y bueno así que básicamente en este vídeo vamos a hacer cogiendo mortiños vamos a degustar del mortiño y te vamos a enseñar unos pequeños trucos como como nosotros hemos cogido en pequeños y que si quieres ver las pequeñas cosas que vamos a realizar en esta ocasión la frase típica que ustedes ya conocen después de este vídeo introducción empezamos bien a nuestro alrededor es totalmente monte y también por ese motivo es que nosotros podemos encontrar esta gran variedad miren de frutos podemos llamarlo es algo súper rico que está de nuestra queridísima naturaleza no está tratado con nada químico netamente es de nuestra queridísima naturaleza un fruto un alimento totalmente nutritivo súper rico básicamente éste se utiliza o es más buscado en temporadas que se hace la colada morada porque netamente se utiliza para hacer la colada morada pero en esta ocasión como estamos de suerte vamos a ir cogiendo sea para para hacer jugo o para hacer igual un poco de colada yo justo traje una fundita y vamos a coger acá en la funda pero antes de empezar a coger en la funda yo les quiero enseñar algo súper interesante verdad por acá en el monte siempre van a encontrar las típicas pajas entonces para coger de una manera súper chévere que no se dañe el mortiño nosotros poder comer tranquilamente verán aquí podemos ver que aquí están mortiños verdes de estos no o sea no están aptos para consumirlos también están rojitos morados pero los que sí vamos a comer son estos miren están totalmente negritos ya miren esto ya está negrito esto está apto para poder consumir entonces algo que nosotros hacíamos de niños era de la siguiente manera no para poder coger rápido y comer bastante ahora esto aquí a los costados tiene un agujerito entonces nosotros cogemos una pajita que éste se seca pero no verde y cogemos y le pasamos por aquí y así bien entonces de esta manera básicamente nosotros en nuestra niñez lo cogíamos así en grandes cantidades también se puede coger el chirimote pero bueno eso se da más en el páramo pues muchas personas se han de conocer el chirimote que yo digo es casi idéntico a esto pero es de color blanco y así este vídeo tiene apoyo también vamos a ir al páramo a ver si encontramos los famosos chirimotes así que vamos a llenar esta paja bueno eso van a ver en cámara rápida y ahí les voy a mostrar cómo era de comerse y uno se siente satisfecho miren bueno para demostración sólo vamos a hacer así algo pequeño no poco pero así pueden llenar totalmente la paja así miren hasta acá bueno esto ya no nos sirve hasta aquí miren todavía esto más lo podemos llenar de mortiño ya pueden escoger lo que ustedes quieran pueden poner los grandes hitos medianos más pequeñitos los más negritos dependiendo el gusto pueden ponerse hasta verdes también si quieren comer entonces miren de aquí ya no se nos cae no se nos pierde ni nada ya miren así lo podemos llevar a la casa también si no quieren llevar en fundas ni nada por ejemplo si yo quiero llevar a la casa me busco unas bajas más grandes y las lleno así y las voy llevando así de esta manera aquí llenando una mano y no se cae porque miren esto está totalmente duro y no se cae ahora para comer es algo más rápido miren van a pensar que es un pincho y se lo come totalmente delicioso miren esto lo sube un poquito más acá arriba bueno y de esa manera ya podemos comer no vamos a coger en la funda porque ya en las pajitas ya les explique cómo coger en la funda ya todo el mundo debe saber coger en la funda lo ponen aquí y listo verán algo interesante también por ejemplo en esta parte ya está todo cogen así y listo facilito ahora vamos a coger los de producción también nos van a ayudar a coger y ya luego le mostramos cuántos de mortiño hemos recogido ahora sí miren nada más lo que hemos cogido en libras no sé cuánto cuánto estará y como les comentaba también en las pajitas miren también acá tenemos otras dos puede ser dependiendo del poste o el gusto que sea con nuestro mostiño aquí en la mano en nuestra funda vamos a seguir buscando si es que hay más por acá así que vámonos y miren como yo les decía miren acá está otra mata aquí está otra pero miren esto está este está verde todavía si ven aquí está verde bueno acá nosotros le conocemos como mortiño no sé otras personitas tal vez de otro sector de otro lado que no estés mirando dejen en los comentarios como le conocen si podemos ver miren aquí si giramos un poquito camarógrafo miel aquí está más pero si está más verde estos están más verdes y así sucesivamente ahora sígueme miren aquí está otra mata pero esta todavía no está cargada si ven así sucesivamente miren aquí miren aquí esta mata ya próximamente de cargar acá está otra esta ya está un porcentaje cargada y aquí hay otro tipo de mortiño o sea como podemos decir están más grandes y están más dulces también así que dejarán en todos los comentarios como le conocen como les dije este se llama mortiño y si hay apoyo también dejen dejen en los comentarios si quieren que vaya a grabar cogiendo el chirimote en el páramo pero en el páramo hay otra clase de comidas podemos decir así que chirimote es algo súper súper interesante súper rico igual bueno aquí ya nosotros vamos a seguir comiendo alimentándonos vamos a ver si cogemos un poquito más por acá y en el transcurso del camino igual vamos a encontrar más matas de mortiño no sé en otro sector como le conozcan así que dejará en los comentarios y también deja en los comentarios si quieres que vaya a grabar arriba en el páramo para ir a coger el chirimote así que nada más muchachos conmigo sería hasta una próxima oportunidad se me cuida muchísimo chau chau